¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Me entendiste tu mano y me levantaste para curar mis heridas y con tu amor me sanguí para curar mis heridas y con tu amor me sanguí para curar mis heridas y con tu amor me sanguí para curar mis heridas y con tu amor me sanguí ¿Y cómo dice conmí? Que cobarde fuera tú porque a mi Cristo me sanguí pero que cobarde fuera yo y con tu amor seré de aquí me regresarán estamos en el camino de la gola para llegar acá para llegar acá donde será nuestra gola ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, mi Dios! ¡Gracias! ¡Porque tú me has sacado de esta basura! ¡Gracias, Dios! ¡Santo! ... ¡Gracias! ¡Gracias, grania! ¡Gracias, mi Dios! ¡Gracias! ¡Gracias, Singente! Y quisiera expresarte con mi canto lo que me amasiente Quisiera decirle a la gente que estoy libre Que tú has transformado mi vida, que ahora soy mi periódico Que tú has transformado mi vida, que ahora soy mi periódico ¿En qué cobarde fuera tú? ¿Por qué? Que así Cristo te dará Pero qué cobarde fuera yo Si de aquí me regresarás Estamos a medio camino de la colina Para llegar a ganar ¿Dónde será nuestra morada? Para llegar a ganar ¿Dónde será nuestra morada? ¡Bien!